bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la utilización de los modos m1 y m2 de este primero que hacemos pulsamos el botón setup que encontramos en la parte de la consola central una vez abrimos esto nos va a desplegar un menú en el cual nos va a dar diferentes opciones de configuración tanto de motor tren de rodaje dirección frenada y el mx drive este coche podemos llevar tracción a las cuatro ruedas tracción a las cuatro ruedas de una forma más deportiva pasando más tracción a la parte trasera y desconectarlo completamente todo y dejarlo en tracción trasera ahora bien nos obliga a no tener controles de tracción activos que vemos configuración m1 en el momento que yo le pulso el botón m1 el coche deja grabada esta configuración tenemos el motor en eficiente en caja de cambios más suave todo confortable toda la tracción encendida y el coche en 4x4 si nosotros le pasamos a m2 en la pantalla me indica que si estoy seguro ya que vamos a desconectar los controles le confirmamos con un segundo toque al botón nos cambia totalmente el sonido porque así lo tenemos configurado y aquí como podemos ver en el m2 tenemos todo en sport plus sport y controles de tracción desconectados junto con el mx drive que nos lo deja en tracción trasera y aquí podemos tocar el ángulo de ayuda que queremos más apoyo o menos nos apoyo cuando el coche nos va a hacer un trinco